Atención, vas a observar cada una de las opciones que te voy a presentar y vas a elegir de cada columna una hacia la que más te inclines y empezamos. Te inclinas más por adentro, afuera, de inmediato. Debes responder de inmediato. Te inclinas más por cuál de estas palabras o lo que simbolizan, luna o sol, fortaleza emocional o fuerza física. Te inclinas más por casa o calle. Y finalmente, te inclinas más por concreto o detallado. Muy bien. Ahora vas a sumar cuál de las dos columnas te dio más. La que está en verde o la que está en gris. ¿Cuál de las dos columnas te puntuó mal en cuanto a aquello hacia lo cual te inclinas? Ya tienes claro cuál te puntuó mayor y cuál menor. Pues, presta atención a lo siguiente. Si puntuaste más en la verde, es muy probable que se te dificulte un poco más materializar, hacerlo concreto, llevarlo a la acción. Esas características que aparecen allí en esa columna nos están indicando mucho de aquello que tiene que ver con nuestro mundo interno. Entonces, es probable que te quedes mucho en el pensamiento en darle vueltas y vueltas y cuál es mi proyecto este. Ah, no, mejor aquel. Ah, no, mejor este otro. Ah, pero espere. Listo. ¿Y cómo lo vas a llevar a cabo? No voy a empezar hasta el momento en el que no tenga el plan perfecto. Entonces, allí puede presentarse mucho más el dilatar el postergar. Si por el contrario te inclinaste más hacia la otra columna, entonces allí hay grandes probabilidades que empieces a hacerlo más rápido, incluso sin una planeación efectiva, sin un plan de acción. Cuando hacemos el mapa de sueños es fundamental el plan de acción. ¿Se dan cuenta? Cada uno de estos hay que procurar llevarlo a un equilibrio, porque si bien es cierto que una de las columnas de esas opciones nos inclinan hacia ese mundo interno, la otra opción nos está llevando hacia el mundo externo, hacia el mostrar, hacia el hacer, hacia lo que los demás opinan, hacia mostrar más fuerza, más carácter, ¿ok? Y en esa fuerza y carácter podemos llegar a un punto de aquello que llaman terquedad, aquello de querer que las cosas sean como a nosotros nos agrada. Bien, ahí les di pues esas pistitas y fundamental llegar a un equilibrio entre ambas, ¿bien? Todos estos aspectos que les acabo de mencionar hasta acá, pues los tenemos en nuestro curso sobre mi carta de deseos. Ahí aprendes paso a paso cómo elaborar esa carta, cómo formular esos deseos, cómo conectar con esos sueños y que te queden bien claras. Ok, y en esta forma de ver la vida, que es diferente a lo usual, vamos al siguiente segmento. Y es el cómo estamos interconectados.